¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? ¿Cómo se puede soportar una ciudad con más de un 40% de desempleo? Especialmente para parados de larga duración y planteamos cuestiones que hoy por hoy son las que nos están demandando la inmensa mayoría de las empresas y de los empresarios. Propuestas que tienen que ver también con el ahorro energético. No es lógico que a estas alturas ni para las familias ni para las empresas estén soportando los niveles de IVA que se están soportando en los consumos de energía eléctrica, por ejemplo. Ahí nosotros planteamos una reducción del tipo de IVA y especialmente en el generar una bajada del 21 al 16, 19% que eso inyectaría todavía más dinero en la economía familiar para que se pudieran, de alguna manera, activar el consumo y generar más empleo. Pero planteamos propuestas muy concretas también en materia de IRPF, bajando los tramos del IRPF, aunque ahora parece que todo el mundo estamos por esa labor porque estamos en elecciones y seguramente ahora todo el mundo nos prometerá muchas cosas de este tipo. Pero son propuestas que llevan ya dentro del programa y dentro de los principios que defiende Ciudadanos en materia de reactivación económica muchos años. Ciudadanos no es un partido nuevo, lleva ya más de ocho años en la actividad pública a nivel de Cataluña y en este caso también ya a nivel autonómico en Andalucía y muy pronto en muchísimos ayuntamientos de toda España y próximamente también en otras comunidades autónomas y en el Gobierno de la Nación. Y son propuestas, repito, sensatas, viables, que lo que persiguen única y exclusivamente es atender lo que los andaluces hoy demandan, empleo, generación de empleo, generación de riqueza, abaratando costes en materia de seguridad social, dando facilidades a las empresas e intentando que de una vez por todas los andaluces vuelvan a recuperar la sonrisa y la alegría y la esperanza en que estos problemas se van a ir solucionando. Y aquí hay mucho que hacer, en Jaén, igual que en todas las provincias andaluzas, hay mucho que hacer. Tenéis en esta provincia yo creo que el oro de Andalucía y el oro de España y no les estamos sacando rentabilidad, no les estamos dando ese valor añadido que le están sabiendo dar en otros países que se están llevando nuestros productos y comercializándolos allí y sacándole muchísima rentabilidad que nosotros. Y por eso habrá que apostar por la investigación en las universidades, no solamente en las universidades sino en las empresas, para que realmente a estos productos les demos un valor añadido que a la hora de comercializarlo tengan precio en el mercado porque eso al final genera riqueza y empleo en la zona. Estas son las líneas que defiende Ciudadanos, estas son las líneas que vamos a hablar y que estamos hablando hoy con los compañeros de aquí de Linares y que después esta tarde en Jaén también tendremos la oportunidad de trasladar en un acto que tenemos ya programado a las siete y media. En el programa llevamos muchos tipos de ayudas no solamente para parados de larga duración, esos bonos que planteamos para parados de larga duración no solamente para formación sino para incorporarse a las empresas en las que bonificamos a las empresas que a personas que lleven un tiempo en el desempleo y que estén pasándolo mal, pues las cotizaciones de seguridad social el primer año sea gratuita y después vayan en progresión en función del desempeño de la labor y de las cotizaciones que tenga que tener este trabajador pero siempre bonificado. Por eso hablamos de esos bonos para parados de larga duración, bonos también para la formación, que un desempleado elija dónde quiere hacer la formación, que no tenga por qué hacerlo a través de los sindicatos o de las organizaciones empresariales, sino que elija aquella formación que considere más adecuada para él para poderse incorporar al mercado laboral. Y eso se puede hacer y lo vamos a hacer desde Ciudadanos si tenemos la oportunidad de gobernar. Pero no solamente eso, sino en materia de bienestar social nadie se va a quedar en la cuneta. También hemos planteado unos bonos de ayuda para que nadie se quede sin poder pagar la luz, sin poder pagar el agua y por supuesto sin techo. Porque hoy creemos que hay suficientes viviendas en el mercado, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Hemos rescatado a los bancos con más de 60.000 millones de euros, pero se nos ha olvidado rescatar a las personas. Y a esos bancos que hemos rescatado también habrá que pedirle un esfuerzo para que ese parque de viviendas lo pongan a disposición de alquileres sociales con la Junta de Andalucía como garante de esos alquileres sociales. Gracias.